Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el día de hoy os traigo por fin el update de las capsulas Han salido tanto la de equipos como la de jugadores Y vamos a ver cuales son las mas caras y por supuesto las mas guapas Así que vamos al lío chicos y chicas Vamos a empezar con los stickers de equipos Aquí los tenéis en pantalla, sobre todo mención especial por supuesto Las pegatinas de Movistar Koi La tenemos en 4 versiones La normal, la purpurina, brigi brigi como la llamo yo La holográfica Y por último chicos y chicas tenemos la dorada Que sin lugar a dudas me parece la mejor de todas La dorada este año ha ganado muchísimo Yo creo que está compitiendo con la holográfica Y vamos a ver cual nos toca a nosotros chicos y chicas Vamos a ver si tenemos suerte Y por favor nos toca alguna pegatina Ya sea de equipo o jugadores de Movistar Koi Y si no lo consigo hoy tranquilos que le daré muchísima muchísima más caña Eso sí, también quiero una dorada Nunca me toca una dorada en el tema de capsulas de firmas Estoy un poquito, bueno dorada, te trae roja la pegatina La necesito tío, o sea la necesito porque como sabéis tengo muy mala suerte abriendo capsulas No entiendo el motivo la verdad cuando se supone que debe ser bastante factible No, ojito, primera holográfica chicos y chicas La de Line Vision Que si no me equivoco será de las más caras porque el equipo chino va volando De hecho he estado viendo cuáles son las pegatinas más caras Y Fallen de momento ocupa el primer puesto Don que está también ahí Un jugador de, bueno, puedo decir el nombre ahora mismo Se llama Zack De, del equipo de Line Vision Luego sigue Zaygu, sigue Monesi Por lo tanto chicos y chicas Esas son las más caras que por cierto Superan los 250 euros Una absoluta barbaridad Una absoluta barbaridad Bueno, eso es así Kindle, como lo velo No, quiero decir Tal aüre de la He traído 8 cápsulas De cada uno, vale De momento esto es lo que me ha tocado No ha habido del equipo De Movistar Koi Vamos con las siguientes Que son las que tenéis en pantalla Aquí está la de furia, por lo tanto Intentaremos que nos toque esa, por supuesto Que debe ser de la más cara, la del tel La furia holográfica, esto chicos y chicas Es una absoluta maravilla Así que venga Vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si conseguimos Que nos toque nuestra Primera dorada y por supuesto Pues me la quedaré Yo como siempre lo que hago es de lo que consigo Me quedo todo y así Hacemos un balance final Bueno, al final Valve por fin se ha decidido a sacar Las pegatinas Ha sido tanto drama, bueno Debería haber salido Hace casi una semana, no No sé si drama para nosotros Pero drama para los equipos Yo creo que sí, porque van a facturar Bastante menos Eso me hace pensar que a lo mejor nos meten La rebaja en las cápsulas de pegatinas Hasta dentro de mucho tiempo Decidme en los comentarios vosotros Que es lo que opináis Si creéis que va a llegar la rebaja Debido, como digo, a este retraso Si creéis que no va a llegar Yo la verdad que me lo pregunto Me lo pregunto porque con el tema del retraso Quién sabe, ¿no? Ok, de momento No nos está tocando absolutamente nada ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Porque la cápsula de pegatinas No me toca nada, chavales No lo entendería Por cierto, si hoy salgo de fondo Como sabéis, tengo una obra Os pido disculpas Pero supuestamente Este es el último vídeo Que me queda para preparar Y lo estoy grabando La misma mañana que viajo A Madrid Vale, chicos Aquí, por supuesto La de Mouse Sport Normalmente suele ser la más cara Face Vitality Pero como digo La de Mouse Sport Es sin lugar a duda La que más ha crecido de dinero En el pasado Con otras cápsulas Esperemos de corazón Que también lo haga en esta Si es que me toca Si no me toca Bueno, que ya Cada uno con lo suyo, ¿no? Pero ojalá ¡Tío! ¡Tío! ¡La tenía ahí! ¡La teníamos ahí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¿Qué cojones pasa? Por cierto Las pegatinas de firmas Como sabéis No han variado Respecto a las que os enseñé Yo, por lo tanto Chicos y chicas Me sorprende muchísimo Porque hay jugadores Que las han pedido cambiar Creo que Mopo La pidió cambiar Y la tiene en el juego La que dijo Que envió hace años Es que no entiendo Absolutamente nada Bueno, o sea Ahí la historia de Mopo ¿No? Envió un sticker Lo aceptaron Luego lo denegaron Y le han subido una Porque es la tercera vez Que se clasifica a un Major El Tito Mopo La tercera vez Y cuando consigue una pegatina Le sube la que quería Hace tres años La madre que me parió Bueno Nos ha tocado La de purpurina De Mouse Voy a ver el precio Voy a ver el precio Por si acaso Es interesante De momento Como veis A 70 céntimos Que para ser una de purpurina No está nada Nada mal Ok chicos y chicas Turno de las pegatinas De jugadores Vamos a darle cañita Aquí como veis Son las pegatinas En este caso De Movistar Las que más interesan Por supuesto Son esas Y las de Line Vision Voy a enseñaros Con el Brigibrigi Para que veáis la diferencia Así queda Con el Brigibrigi Luego tenemos La versión holográfica Que es esta Yo creo personalmente Que la de purpurina Y la dorada Han pegado Un upgrade Chicos Pero han pegado Un upgrade Tan heavy Que me parece Digno de admirar Eso por mal De chapo Chapo Porque yo creo Que las pegatinas Davigy 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 Que tiene Mi cara Mi rubi Que da sacada Pasear una barbaridad Y es el primero Que me toca La primera apertura Y es de Movistar Koi Esa es una señal Chicos y chicas Ok Tenemos la de Blitz Venga va 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 Esto tiene que continuar A ver que es lo que me toca Tenemos la de Penguin y Nickelback El jugador de Amcal Que se fue de 0-3 Al igual que Movistar Koi Que dramón eh Pero bueno Lo harán Lo harán Una vez más Ya veréis Ya veréis Venga va Joy Con que me toque una dorada Chicos Con que me toque una dorada Soy feliz No pido más a la vida Una dorada Por favor Venga va Y si me toca una de Movistar Koi Y si me toca una de Movistar Koi dorada Sería una barbaridad Venga va 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 Venga va Bueno Salazar Salazar es Lizerin Siempre que le veo Les lo digo Venga por favor Al menos verla ¿No? Verla un poquito Sentirla Nos toca la del Mongol La de Sen Venga por favor Está la de Mopo Por ahí Daviji 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 Ah Se nos queda cerquita la de Mopo Evidentemente Las compraré Bueno Ya he llegado al final Aquí que pegatina Nos interesan chavales Pues No sabría decirlo La de Snacks La de Fallen Por supuesto Que la más cara Joder La de Snacks La de Fallen El resto personalmente No es que me hagan mucha ilusión Santares A lo mejor También por supuesto Serían los jugadores Que más me gustarían Así que Esperemos que nos toca Una del Tito Fallen Que como os he dicho antes Es la más cara Actualmente ¿Vosotros cuál creéis Que va a acabar siendo La más cara? Fallen en Furia Evidentemente Es una pegatina Que mucha gente quiere La comunidad brasileña Quería al profesor En el equipo de Furia Que actualmente Es el más importante De todo Brasil Han salvado un 0-2 La verdad Han salvado un 0-2 De la hostia Y por cierto Como veis No hay pegatinas Que digas Tu Black Son la polla Joder Que original Ha sido este pibe Eso se ha acabado ¿Por qué motivo? Porque Valve Ahora Quiere que los jugadores Hagan la firma ¿Qué significa eso Chicos y chicas? Que La gran mayoría De jugadores Lo que hacían Para que su pegatina Fuera más guay Contrataban a diseñadores ¿Vale? Y todos Los que han contratado Diseñadores Les han tirado La firma Sinceramente Que me parece La mayor filipolle De la historia Sin lugar a dudas No sé si lo han hecho Porque hay algunos Que lo hacían Otros que no Pero me parece La mayor barbaridad Chicos y chicas De todas Y la verdad Me pone muy muy triste Pero bueno Es lo que hay Eh... Ya está Si no me equivoco Ya he abierto todas Eh... Turno De las últimas cápsulas Que son las de leyenda En este caso Aquí que tenemos A Dong Por supuesto A Monesi A Zaigou Como veis Todo pegatina Bastante sencilla Chicos y chicas Y en busca Por supuesto De las doradas De estos jugadores Si me toca la de Dong Si me toca la de Zaigou Nos hemos forrado Nos hemos forrado Chicos y chicas Tío Las de Las de Brigi Brigi Han ganado Una Es que son Brutal Comparado a lo de antes Estoy comparando A lo de antes Vale Comparado a lo de antes Ahí había una dorada La madre que me parió Son brutales Antes eran Cualquier cosa Y ahora sin lugar a dudas Fijaros Fijaros Mira esta me parece De las más originales La de Sin lugar a dudas Me parece de las mejores Y nada chicos y chicas Con esto Acabo el vídeo Espero de corazón Que os haya gustado El contenido Que os he dejado En los últimos vídeos He hecho aperturas Acabo de pasar Una dorada He hecho apertura De paquetes Subenir He hecho Vídeos originales Espero de corazón Que lo disfrutéis Cada uno De ellos Yo estaré siguiendo El Major Por supuesto Y el lunes Nos veremos Con más Así que no me echéis Mucho de menos Y si os veo En Master Madrid Saludadme Por supuesto Ya seáis de la comunidad De Contra De Valorant Como sabéis También son Mails indiferentes Yo disfruto ambos juegos Y me hacen muy muy felices Chicos y chicas No ha habido suerte La de Fuxi También es la polla Esto es lo que nos ha salido Solo una holográfica Si no me equivoco Que es la de la InVision Nos ha tocado Una de Movistar Koi Con ello me voy feliz Y me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.